Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa. La prueba más dura de mi vida. Y también es válido decir la regué y se me fue la lengua. Era muy, muy triste sentirme inutí. Sí, estaba llena de... la verdad, estaba llena de... ¿Dónde está Inés Gómez Montt? ¿Logrará salirse finalmente con la suya? Aún son muchas las interrogantes en el caso de la ex presentadora de televisión, Inés Gómez Montt. Y es que recientemente se supo que Inés Gómez Montt ya no tiene la orden de aprehensión en su contra. Esto según lo ordenó este pasado 9 de noviembre la juez 15º del Distrito en Amparo de la Ciudad de México. ¿Pero el nuevo fallo realmente cambiará algo en la situación legal de Inés Gómez Montt? Pues lo cierto es que hay que destacar que pese a la decisión de esta jueza que favorece a Inés Gómez Montt, realmente el amparo no cambia su condición, pues aún cuenta con una orden de aprehensión vigente por trabajar con grupos irregulares organizados y también por peculado, siendo el primero una infracción que cuenta con privativa de libertad preventiva de oficio. Recordemos además que Inés Gómez Montt y su esposo han estado en el ojo del huracán desde hace varios meses atrás. Pero justamente fue el 6 de julio del año 2022 cuando la Fiscalía General de la República giró otra orden de privativa de libertad en contra de Inés Gómez Montt por una supuesta infracción fiscal de más de 12 millones de pesos. Y es que aparentemente este acto Inés Gómez Montt lo estuvo cometiendo en el año 2015 y se le señaló por haber omitido el pago del impuesto sobre la renta ante el sistema de administración tributaria. Pero ante el libramiento de esta acusación en su contra, pareciera entonces que la suerte comenzó a cambiar a su favor. Sin embargo, la presentadora de televisión hasta el momento no ha emitido ningún comentario al respecto en sus redes sociales. De hecho, su última publicación de Instagram fue en octubre del año 2021, en la que ella aseguraba que era inocente. Soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Fue lo que escribió en su momento. Sin embargo, Inés Gómez Montt realmente no puede cantar victoria de inmediato, pues también se supo que esta resolución no se cumplirá de inmediato, ya que la Fiscalía General de la República puede impugnarla mediante un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal colegiado, el cual además tardará algunos meses en dictar su veredicto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.